¡Hey! ¿Qué tal? Vamos a empezar con este tutorial en el que os enseño a hacer una forma de tentáculo para darle como un toque más raro y especial a la fortaleza. Primero estoy haciendo las figuras bases, que son básicamente cuadrados de 2x2, 3x2 y 4x4. Y estoy haciendo con estos cuadrados una inclinación hacia arriba. Esta inclinación llegará hasta donde yo quiera que llegue el tentáculo de alto. Ahora, para poder ir visualizándolo mejor, estoy quitando y añadiendo bloques de manera aleatoria para darle una forma como más orgánica, y así poder visualizar mejor el tentáculo. Ahora, una vez que he decidido hasta donde quiero que llegue de alto, voy a hacer otra inclinación pero hacia abajo y que no llegue hasta el suelo. Simplemente será una pequeña inclinación para determinar la punta del tentáculo. Al principio pensé hacer la inclinación un poco hacia abajo y hacia arriba, pero era mejor hacerla directamente todo hacia abajo pues quedaba más orgánico. A lo largo del vídeo iré quitando y poniendo bloques en función de lo que vaya viendo que quede mejor. También quiero que el tentáculo llegue hacia abajo de la estructura como asemejando que sale de ahí, es decir, que el monstruo originario de este tentáculo vive debajo de la fortaleza. Ahora mismo el tentáculo por la zona en la que debería ser más grande es un poco fino, entonces voy a añadir varios bloques más para hacerla más. Para darle más volumen, he ido añadiendo cristal blanco, pero veremos que posteriormente lo cambiaré por otro tipo de cristal que quedaba mejor. Aquí estoy añadiendo más hielo en la zona central del tentáculo porque debería ser más ancha. Ahora voy a utilizar cristal tintado de magenta y cristal tintado de verde lima para darle otro toque al tentáculo como más monstruoso. Y voy a sustituirlo por el cristal blanco que tenía puesto antes. Ahora voy a poner varas de hen asemejando pinchos. Cuando la parte de abajo del tentáculo esté mirando hacia adelante, los pinchos van horizontales. Y cuando la parte de abajo esté mirando hacia abajo, los pinchos van en vertical. Ahora, para darle más profundidad, he estado poniendo lápiz lazuli, pero no me gustó y al final lo que puse fue terracota de azul claro. Ahora voy a cambiar algunos detalles de la naturaleza para que haya un mayor contraste entre el tentáculo y la misma, que se vea mejor. Encima del anexo, puse los as de purpur, de nuevo para dar un contraste con respecto al tentáculo. Y en los alrededores, puse escaleras de purpur. Y con esto terminaríamos el vídeo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Gracias. Gracias.